Hola a todos chicos, hoy les enseñare como realizar un Kobi o Blowout Empezaremos utilizando nuestra patillera para así empezar a crear nuestra linea guia Recuerda suscribirte, darle a la campanita para recibir notificaciones de nuestros videos Ahora utilizaremos la 0.5 o 0 abierta Y vamos a crear una linea no más arriba de 1 centímetro Vamos a utilizar la número 1, palanca cerrada y vamos a crear otra nueva linea Utilizaremos la 1.5 palanca cerrada y vamos a crear otra nueva linea Utilizamos la número 2 y vamos a remover gran parte del cabello que está en la parte superior Utilizamos la número 3 para remover la cantidad de cabello que hay en la parte superior Ya que la número 2 no nos quita mucho cabello Nuevamente utilizaremos la número 2 y vamos a empezar de arriba hacia abajo Recuerden que ya pasamos la número 3, ahora pasaremos la número 2 de arriba hacia abajo Ahora utilizaremos la guía 1.5 palanca abierta para remover la cantidad de cabello que no pudo quitar la número 2 Ahora utilizaremos la guía totalmente cerrada y seguiremos dándole en el lugar donde se encuentra la línea Ahora utilizaremos la guía 1.5 palanca abierta y vamos a remover la cantidad que sea necesaria Poco a poco utilizando las esquinas de la guía Con la guía 0.5 palanca abierta Con los bordes de la guía procedemos a eliminar esa línea Ahora utilizaremos la guía totalmente cerrada y como lo hemos hecho paso a paso Con los bordes de las esquinas eliminaremos totalmente esa línea Ahora utilizaremos la guía 1.5 palanca abierta y vamos a eliminar la última línea que nos queda Ahora utilizaremos la guía 2.5 palanca abierta y vamos a eliminar la última línea que nos queda Estaremos subiendo la guía poco a poco hasta que ya esta línea esté totalmente eliminada Láguida 4.5 palanca abierta y vamos a eliminar la última línea que nos queda Con nuestra patillera estaremos limpiando la cantidad de cabello corto que queda para quedar totalmente atrás. En esta parte vamos a hacer el mismo proceso pero este es un área más ancha pero vamos a hacer el mismo proceso. Marcamos la línea guía que nos quede totalmente igual. Luego utilizaremos la cero palanca abierta y crearemos una línea no más arriba de un centímetro. Recuerda suscribirte y darle a la campanita para recibir más notificaciones de nuestros videos ya que estaremos subiendo contenido cada semana. Ahora utilizaremos la guía número 2 palanca cerrada. Esta guía la pasaremos no más arriba de un centímetro. Recuerden cuando pasamos las guías hacia arriba, esta guía la vamos a pasar palanca cerrada. De arriba hacia abajo la pasaremos palanca abierta y vamos cerrando poco a poco hasta ya eliminar las líneas. Ahora utilizaremos la guía número 1 y medio palanca abierta. Recuerden que ya vamos a empezar a descender, a bajar. Ahora las utilizaremos abiertas y vamos a ir subiendo poco a poco mediante la línea se vaya borrando. Vamos a utilizar la guía totalmente cerrada y vamos a cortar en el mismo lugar. Vamos a utilizar la guía número 1 palanca abierta y vamos a remover la cantidad de cabello que nos pudo quitar la guía anterior. Con la guía 0.5 palanca abierta. Eliminaremos totalmente la cantidad que quedó de las guías anteriores. Con esta guía la utilizaremos subiendo la palanca poco a poco. Ahora utilizaremos la guía totalmente cerrada. Ahora utilizaremos la guía 0 palanca abierta para remover la última línea que nos quedó. Recuerden que para remover esta línea debemos subir la palanca poco a poco hasta que ya esté eliminada totalmente esa línea. Para más de mis fotos y videos les dejaré mi Instagram y mi Facebook en la descripción del video. Ahora utilizaremos la patillera para eliminar la cantidad de cabello que nos ha quedado. Recuerden en este paso utilizaremos el mismo proceso que hicimos en el inicio del video. Recuerden en este paso utilizaremos el mismo proceso que hicimos en el inicio del video. Procedemos a marcar la parte trasera. Recuerden que en este paso es muy importante que utilicemos las esquinas de la cuchilla. Ahora marcamos la otra parte de nuestro corte. Con la guía número uno y medio o podemos utilizar la dos hacia abajo. Removemos un poco de la parte de la frente para poder así empezar a marcar. Recuerden, marcamos de la mitad hacia la mano izquierda y de la otra mitad hacia la derecha. Este paso lo hacemos para que no nos quede una marcada más arriba que la otra. Si no, que nos quede ambas totalmente parejas. Con las esquinas de la máquina marcamos la curva del cerquillo. Ahora limpiamos con nuestra navaja la parte donde pasamos la patillera. Así que hagamos este paso cuidadosamente para no cortar al cliente. Pasemos la navaja cuidadosamente. De tal caso, que nos quede una buena marcación. ¡Suscríbete al canal! Ahora marcaremos la frente con la esquina derecha de la cuchilla cuidadosamente. Aplicaremos un poco de agua para cortar el cabello arriba. En este caso, solo vamos a cortar las puntas del cabello poco a poco. Teniendo en guía la parte que está cortada, cortaremos la parte trasera. Ahora secaremos el cabello y luego le aplicaremos un poco de cera. Y así le daremos un pequeño moldeo a nuestro cliente. Recuerda, la idea es que nuestro cliente salga contento y valore tu trabajo. Este es el resultado que hemos logrado. Gracias a ustedes por ver nuestro canal. No se les olvide suscribirse.